Entonces dentro de esto lo que he hablado, las funciones del sistema nervioso, son tres, sensitiva, espectora e integradora. Entonces viene la evolución acá. Esto es lo que creen la teoría de Darwin, que nosotros descendemos del chimpancé. Entonces ellos dicen, acá voy a estar poniendo, que el primer cerebro como tal fue el de la serpiente o culebra, el que se iba arrastrando. Y esa es la primera posición de movimiento que tiene el ser vivo. Esta serpiente es la que está deslizándose, arrastrando, deslizándose, hasta que aparece la paloma. Y esta zona que la estoy marcando, el sistema nervioso está relacionado con el cerebro. Todo está relacionado con el cerebro. Después aparece el ratón. El ratón, ¿sí? Y también ustedes se dieron cuenta que en todo lo que es investigaciones, toman a los ratones como punto de referencia. Luego aparece el gato. Y acá aparece ahora el chimpancé. Es muy parecido al cerebro del ser humano, ¿sí? Pero acá no tiene lo que yo siempre le había comentado. El lóbulo prefrontal es el que verdaderamente hace la diferencia entre este ser y este ser. Entonces, dentro de esto también hay otra división, normalmente, que es el homo sapien, que también ha evolucionado. Este es el sapien. Y hay otro que es el homo sapien. Y ese homo sapien, como la palabra lo dice, es la que tiene un mayor conocimiento de las cosas, bueno, es el más inteligente, hasta el momento, ¿sí? O sea, la comparación del sistema nervioso. Y todo esto lo que está pasando en el cerebro, ¿sí? Ha ido en relación al funcionamiento de la tecnología del hombre, ¿sí? O sea, ayer estábamos hablando del G5 y la gran importancia que va a tener para el desarrollo cognitivo del hombre, para la capacidad del hombre para poder comunicarse rápidamente, pasa de esto, ¿sí? Del estudio que se ha hecho de las neuronas que están acá, ni siquiera están acá adentro, ¿sí? Esto hace que entre el cerebro por acá, ¿sí? Y hay miles de millones, hay millones, 80 mil millones, ¿sí? Y entonces todo tiene un orden. Muy bien, seguimos. El sistema nervioso. Tenemos el sistema nervioso central y el sistema nervioso periférico, ¿sí? Ok. Periférico central. Acá. Esto va directamente con la columna vertebral, así va. Bueno, ¿qué es lo que hace? El sistema nervioso cerebro y espina dorsal. El sistema nervioso autonómico comunica con órganos y glándulas internas, ¿sí? Y hay una división simpatética que se llama excitación y una parasimpatética que es la calma, ¿sí? Esto está dentro del sistema nervioso central, ¿sí? Y está en el ser humano, ¿sí? El sistema nervioso periférico, este sistema nervioso que tiene que ver con lo somántico, ¿sí? Comunica órganos sensitivos y músculos voluntarios, ¿sí? Ok. Esta es la periferia. Y sistema nervioso central, entrada sensorial, ¿sí? Sistema nervioso motriz, salida motor. Entonces, todo este tipo de sistema nervioso da la posibilidad a través de la sinaxis, que vamos a estar viendo, de estar relacionado con el movimiento, ¿sí? Entonces, cuando se dice que el ser humano parte desde el cerebro hacia la parte interna y externa para su funcionamiento, es una gran verdad. Todo lo que dicta el cerebro puede indicar movimiento. Si no hay movimiento, entonces el cerebro no tenía una razón de ser. Entonces, muchas veces entendemos que lo que sucede en cuanto al movimiento, ¿sí? Si yo puedo tener, estoy diciendo algo que no es real, una coordinación. Esto no va a hacer de que este tipo de coordinación me vaya a mover el cerebro. Y nunca va a existir esa coordinación si no ha sido trabajada a través de la neurociencia o de la, perdón, de las, bueno, neurociencia, podríamos decir, o a través de todas las ignases que hay, que vamos a ver ahora. ¿Ok? Bueno, el sistema nervioso, tenemos la parte sensorial de integración y motores, ¿sí? Esta sensorial transmite la información sensorial al encéfalo o a la médula espinal a través de las neuronas sensoriales y aferentes. Integración, procesa la información sensorial, la analiza, analizando, almacenando y dando una respuesta adecuada a través de las interneuronas. La motora transmite la información del encéfalo o médula espinal a las diversas estructuras corporales a través de las neuronas motoras o efectoras. ¿Sí? ¿Ok? ¿Qué ejemplo podemos? Esto está relacionado todo con el deporte, ¿sí? Por supuesto que, y todo está relacionado también con el conocimiento que vamos a tener y sobre todo sobre los entrenadores que tienen a cabo el entrenamiento de todos los atletas, ¿sí? Que la mayoría de los atletas es muy difícil que puedan entrar en esto. A lo mejor si tienen un estudio sobre esto seguro que lo van a entrar de una manera muy profunda y les va a encantar. Pero definitivamente esto es una información que vamos a tener nosotros para entender qué es lo que pasa, ¿sí? Yo no me gustaría meterme dentro de todo esto porque sería ya algo muy profundo. Esto tiene que ver mucho con los neurólogos, ¿sí? ¿Ok? Pero sí tendríamos que tener el conocimiento, ¿sí? Ok, entonces vamos a ver sistema nervioso central, formación de las señales, información y programación de la respuesta, el periférico, recogida de los estímulos, conducción de los estímulos del sistema nervioso central y transmisión de la respuesta a los efectos. Ok. ¿Cuándo se transmite una respuesta? Pregunta de lo que hemos estado hablando, ¿sí? Bueno, entonces el tejido nervioso tiene las neuronas y las células de la glía. Tanto las neuronas como las células de la glía casi tienen la misma o mayor cantidad a la otra, ¿sí? Y bueno, acá las vamos a ver. Estas son las que, esta es una neurona, ¿sí? Esto es lo que está amarillo. Y estas son las células glía, glía célula, ¿sí? Esta es oligodendritae. Dendritae, está aquí, está metido el axón, acá las terminales del axón, el nudo del centro de la neurona, estas son las neuronas, ¿sí? Las dendritae, y aquí es donde va a empezar todo lo que es el proceso de lo que es la sinaxis neuronal, ¿sí? Entonces este es el cuerpo neuronal, este cuerpo neuronal, vamos a ver que hay diferentes tipos de neuronas, unas son bipolares, esas son multipolares, porque tienen una conexión diferente, ¿sí? Entonces acá hay dos tipos, perdón, los distintos tipos de células, perdón, las unipolares, las bipolares, dos entradas, ¿sí? Y células multipolares, ¿sí? La pregunta es, las células multipolares serán que a mayor conexión, estas son las que nos dan mayor inteligencia, ¿sí? Porque ahí es donde están comunicándose, ¿sí? Entonces, otra de las preguntas sería que si estas unipolares se van transformando, y es probable que sí, en células multipolares, porque si lo que hemos estado hablando de una forma no muy científica, creo que estas células se pueden estar, pasan de bipolares a multipolares, ¿sí? Entonces acá están los estímulos, el impulso nervioso, ¿sí? Este es un axón, las vesículas terminales, y acá empiezan lo que van a ser las conexiones. Esto es una célula que, esta célula de Schwartz, cada una de estas células envuelve varias veces su propia membrana citoplasmática alrededor del axón, proporcionándole así un revendimiento aislante, ¿sí? Este es todo un proceso que va a relacionarse con todos procesos químicos. La destrucción que tuvo en su cerebro fue grande, y no podía imaginar todo lo que estaba pasando, porque llegó el Alzheimer, lo primero que hace es ir quitándote de a poco la memoria, ¿sí? Y es una enfermedad que algunas veces se puede, pero es muy difícil. Es decir, ¿cómo se lo contiene? Que le permitan a uno investigar, ¿sí? De esa investigación salir pensando, y si yo puedo aplicar todo lo que estoy investigando, sería muy bueno para tener mi cerebro en el tiempo lúcido. Hay muchas personas que lo tienen lúcido, ¿sí? Al cerebro. Hay muchas personas que son capaces de realizar tareas matemáticas sin agarrar una calculadora. Por eso es tan importante que la tecnología no nos vaya desarrollando de una manera vaga todo lo que son las conexiones, porque en la calculadora yo puedo poner la información que tenga para sacar una suma, pero si es que yo tengo la posibilidad de hacerlo mentalmente, yo creo que va a ser más importante, ¿sí? ¿Ok? No es algo que aparece y que entonces todo el mundo está hablando sobre neurociencia, pero esto es mucho más profundo de lo que uno puede pensar en cuanto a la profundidad. Eso nos llevará a los que están trabajando en esta rama tan importante ahora de tener un mayor conocimiento. En este tiempo de pandemia nosotros estuvimos hablando sobre todo el entrenamiento mental. Esta charla es más profunda, a mí me gustaría que, si puedes tú, entrar, ¿sí? Y apoyarnos con esto, ¿sí? ¿Ok? Claro, claro, claro. Lo estás hablando, ¿no? ¿Ok? Sí, estoy viendo y... Acá lo que hay son procesos químicos, ¿no es cierto? Es verdad, dentro de lo que nosotros lo que estamos tratando de llevar más adelante es el conocimiento de qué es lo que pasa dentro de lo que hemos denominado la unión cerebro-cuerpo-mente más medio ambiente, ¿sí? Y nos vamos, nos hemos estado metiendo con cignacias, ¿sí? Y con entrenamiento mental y a partir de allí hemos creado una serie de conocimiento desde que van desde, a ver, lo que hemos hablado de encaminar siempre las posibilidades para sacar al atleta de alguna competencia, ¿sí? Hacer unos pasos donde no haya estrés, que haya mayor... Fíándolos, ¿sí? Para que vaya creando, para que vaya haciendo cosas, ¿sí? Además que no haya una rutina dentro de los entrenamientos para que verdaderamente, a medida que se van, hay cinco puntos que el jugador también tenga el conocimiento para llegar al último punto que es la performance que tiene que tener el nivel. En la medida de un porcentaje, del 100%, lo que van a tener en cada uno de los elementos que son el estrés, que son la parte del conocimiento, la parte de la rutina, ¿sí? Y la parte de lo que es el... la que se busca ya en la performance, ¿sí? Y me faltó uno del desafío, cuando, por ejemplo, el desafío esté más alto que la rutina, ¿sí? Va a ser mejor. Que la parte del conocimiento que esté más alto de lo que es la parte de la tensión, o sea, del estrés, va a ser mejor, ¿sí? Entonces, a partir de allí, pero cómo... el asunto es cómo, dónde y cuándo lo hacemos, ¿no? ¿Ok? Entonces, acá yo veo que hay elementos químicos, el sodio, el potasio, para estar... estos son... lo que estoy mostrando acá son los análisis de cada uno de potencial de acción y lo estamos viendo, ¿sí? Si quieres intervenir hasta acá, puedes hacerlo. Entramos en la comunicación de las neuronas, ¿sí? Esto es una progresión de la despolarización, ¿sí? Y esto es una progresión de repolarizar otra vez, ¿sí? Entonces, habíamos puesto las tres etapas diferentes de la neurona. Hay un tipo de neurona de excitación, de inhibición, ¿sí? Acá tenemos... perdón, yo tengo que estar moviendo esto, no me permite... Si no, perdón. Tengo que estar subiendo, porque no me deja... No me deja trabajar, ¿sí? Ok. Los neurotransmisores, ¿sí? Acá tenemos lo que estamos trabajando. Hemos dicho que los neurotransmisores, ¿sí? Estas son las aminas biogénicas y circolinas, de los cuales la dopamina es un factor... es un neurotransmisor supremamente importante, por eso es lo que te da la felicidad. Esto es... Cuando podemos tener mayor capacidad en las sinasias de dopamina, es muy probable que nosotros vamos a poder estar más desestresados, no va a aparecer la adrenalina, que también es importante, también la serotonina que nos va a dar el equilibrio, ¿sí? Y bueno, todo esto son neurotransmisores que nos van a poder... nos van a permitir, y esa es otra palabra que también me gustaría que... que si puedes entrar ya directamente de lo que es el conocimiento, de lo que es entrar a construir memoria, porque el ser humano es memoria, a partir de las memorias que tenemos, y las memorias que son guardadas, ¿sí? En la memoria larga especialmente, ¿sí? Donde podemos ya, a través de la ejecución, ponerlo en la memoria larga para que queden siempre dispuestas para realizar algún movimiento, ¿sí? Las neuronas como unidad de elaboración, cada neurona recibe un gran número de determinaciones de otra neurona. Eso lo vimos, ¿sí? Pueden ser por las bipolares, por las unipolares, por las multipolares, ¿sí? Que son parte de las dendritas del cuerpo celular del axor en menor medida. Dependiendo de la sinaz, si pueden ser excitadas o inhibidas, ¿sí? Ok. ¿Cómo podrías ser excitadas? Por ejemplo, ¿cuándo puede pasar en un juego que sea excitada? Un ejemplo que podría ser, entiendo yo, que muchas veces lo he excitado, no puede darle la posibilidad de llegar a un estímulo, a la final sección de un movimiento que te puede, dejándote fuerte al arco, te puede enmarrar un gol, ¿sí? Entonces no tenés una calma, porque nosotros estamos con calma, ¿sí? Las decisiones, la toma de decisiones van a ser más pensadas, ¿sí? Ok. Depende de la neurotransmisión liberado, de la naturaleza del cuerpo, de los impulsos, no es siempre el impulso de una neurona para desencadenar el potencial de acción. Necesita impulso simultáneo o que sucedan rápidamente. Y eso es lo que hablaba, este, ayer estábamos hablando, ¿sí? Y estaba haciendo una comparación de lo que es, lo que se está, la gente está confundiendo esto, de lo que es el G5, que es una nueva tecnología que va a permitir una mayor velocidad en la conexión. Y ese tipo de conexiones va a permitir que haya una mayor agilidad, por ejemplo, un tipo solamente de un teléfono va a poder prender el televisor, nevera, controlar la finca que tiene a través de un video, de muchas cosas va a tener, ¿sí? Eso es lo que he leído sobre el G5 y que la gente está tratando de complicar a esto con el coronavirus, ¿sí? Ok. Bueno, cuando mayor sea la frecuencia de excitación, más elevado será el potencial de esto, ¿sí? El eficiente resultante, ¿sí? Y si unas neuronas son resultantes acá, acá son inhibidas. Aquí son excitadas, perdón, y aquí son inhibidas, ¿ok? Ok. Y a lo mejor estas dos mismas se pueden anular, ¿sí? Y puede anularse dentro, si yo lo llevo al juego, pueden anularse dentro del juego porque llega un momento en que uno no está soportando a otra y lo que hace es una confusión y llega hasta a paralizar algunas veces el sistema razonable de un atleta. Es que todo lo que es el trabajo de división menor debe ser tan preciso y debe llegar a tener una gran capacidad en cuanto al dominio de todos los elementos del juego, y voy a poner cuatro nada más, la técnica, la táctica, la física, y no sé si la parte emocional, pero bueno, porque eso es más complicado, pero dentro de la técnica, sobre todo la técnica, si vos coges un jugador profesional de alto nivel dentro del programa de un 100% de energía que tengas, en un juego de fútbol el jugador profesional te gasta para la parte técnica, para los movimientos técnicos en un 30%, porque los tiene automatizados. En cambio, y el otro 70% lo desarrolla más en la parte de las neurociencias, en las tomas de decisiones, en el razonamiento, en la elaboración de un documento que es mental, que es especialmente el poder de un vistazo ver lo que está pasando alrededor de él, pero más especialmente y ser más específico en el momento que le toca al cuácer. Ok. Vamos más adelante, acá tenemos la diferente, esto ya hemos tocado, la cara lateral del encéfalo, el encéfalo y la parte frontal del cerebro. del cerebro, esto todos sabemos que son parte importante todo para la relación que tiene en la posibilidad de buscar el movimiento, la coordinación perfecta de esto. Lo que buscamos todos como ser humano, le he dicho muchas veces a los que están asistiendo a la charla, es lo que se relaciona con la parte del movimiento, el movimiento tiene que ser coordinado, tiene que ser económico y tiene que ser elegante, eso es lo que va buscando el organismo y es cuando está buscando esto, está haciendo un ahorro energético y si hacemos un ahorro energético, es importante porque el ser humano, el cerebro busca la supervivencia, está buscando siempre la supervivencia y para la supervivencia necesitamos energía, es medio mezquino, por eso cuando hay algunas actividades que no las reconoces, más bien te dice desde lo adentro no lo hagas, vamos a dormir, aquí está mejor Netflix, estamos viendo otra cosa, pero cuando vos te decides hacerlo, él te colabora para llegar a crear nuevas redes neuronales que son las que van a permitir indudablemente la inteligencia de todas las personas, la inteligencia del movimiento y para poder ayudarlos y la salud de las personas. un minutito, acá están las principales áreas corticales, situaciones y funciones que realizan, esto sí estábamos hablando el otro día, la área motora primaria, la frontal, control de la contracción de determinados músculos, la frontal, la frontal, la frontal, programación nos distingue, no puede un chimpancé que no tiene el cerebro que nosotros tenemos porque ellos no tienen la parte prefrontal que es el de razonamiento, el de la conciencia, el que nos dice qué hacemos mal, qué no hacemos bien, nosotros lo sabemos cuando hacemos las cosas bien y cuando nos comportamos bien y cuando nos comportamos mal, lo que la religión habla, la parte espiritual, eso lo trae el lóbulo prefrontal y es uno de los, dentro de la mente es la evolución que ha tenido la mente.